¿Qué? Es sobre ese trasatlántico, el que lanzaba los cohetes. Según parece, continuó ruta. ¿Y no ha disparado más cohetes? No, señor. Muy bien. ¿Qué hora es? Las 2.45, señor. Anótelo en el diario. Sí, señor. ¡Váyase! ¡Váyase! ¡Aléjense de este bote! ¡Aquí no hay sitio! ¡Me lo van a hundir! ¡Aléjense! ¡Fuera! ¡Fuera de ti! ¡Fuera de este bote! ¿No ven que lo van a hundir? ¡Aléjense! ¡No hay sitio para nadie! ¡Fuera! ¡Aléjense! ¡Eh, usted! ¡Aléjense! ¡No hay sitio! ¡No hay sitio en este bote! ¡Aléjense! ¡No ve que lo va a hundir! ¡Aléjense! ¡Aléjense! ¡No dejaré subir a nadie! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, señor! ¡Que Dios se me diga! ¡Vuelva! ¡No! ¡Vuelva aquí! ¡Vuelva! ¡Vuelva aquí! ¡Se fuera con él! ¡Vamos, amigos! ¡Aléjense! ¡No cabe nadie más! ¡Agrupados atrás! ¡No importa! ¡Haz el sitio! ¡No ve que no cabe nada más! ¡No ha hundir la barca! ¡Este bote no se hunde todavía! ¡Pero si no son más sensatos y hundirán! ¡Cada cual que se ocupe de sí mismo! ¡Vaya a ellos y obedezca a un oficial! ¡Aquí! ¡Ebray! ¡Sí, señor! ¿Cuánto cree que puede tardar el Carpacia? Alrededor de una hora, señor. ¡Bien! ¡Un momento! No les pasará nada. Aquí hay un cadáver, señor. ¿Está seguro? Seguro, señor. Sí, señor. Entonces, déjenlo caer. ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Despacio! ¡Diga, señor! ¿Podemos izar al panadero? ¡Sí, pueden hacerlo! ¡Carguen el peso a la izquierda! ¡Quietos! ¡Gracias, señor! ¡Dispénseme, señor! ¡Es el frío! ¡Mire, señor! ¡Mire al frente! ¡Derechos hacia esa luz! ¡Seguid! ¡Seguid despacio! ¡Es el silbato de un oficial! ¡Vamos allá, muchachos! ¡Pimón a estribor! Creo que es por aquí, señor. Sí. Pero no hay rastros. Darían la situación equivocada. ¡Dice ver a proa, por favor, señor! ¡Un punto a estribor! ¡Un punto a estribor, señor! ¡Media máquina! ¡Media máquina, señor! ¡Un punto a estribor! ¡Ve un destello a proa! ¡Lancen un cohete! ¡No tenemos salvación! ¡Cállese ya! ¡Sin comida, sin agua! ¡Hasta sin brújula! ¡Cómo orientar! ¡Aquella es la estrella polar, ¿no es así? ¡Y eso qué importa! ¡Hay cientos de millas hasta la costa! ¿Qué ha sido eso? Una estrella fugaz. O un relámpago. ¿Un relámpago? ¡Qué estupidez! ¡Es un cohete! Pat, mira. ¿No es un barco lanzando cohetes? Siéntense, señoras, por favor. Pueden perder el equilibrio. Les contestaré. ¡Allí, mira! Verán esto. Lanzan cohetes. Fíjese qué bonitos resultan. Debe ser el Carpacia. No se alegra de verlo. Sí, me alegro. Pero no es suficiente.